Y de nuevo Cumbia, cumbia, cumbia Con el chinga y el Oye, oye Allá en la frontera de Venezuela Y una indiecita Es chiquita y bonita Y está solita y nadie la consuela Allá en la frontera de Venezuela Y una indiecita Es chiquita y bonita Y está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Y para que lleguen lejos Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Mirita mía Por eso los indios Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana Una venezolana También puede ser feliz Música 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 Música